hola buen día bueno mis corazones miren a lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer yuca y rabo y vamos a hacer un con gris vamos a enseñarle bueno yo sé que todo el mundo se ha cerrado se hace yo que se hace con gris obvio pero yo lo voy a enseñar como yo lo hago a mi modo para que vean que es rápido como quedamos en que nos va a caracterizar la rapidez así que a medida que vaya preparando todo les voy a avisar aquí está lo que voy a usar el con gris el rabo perdón usa este arroz porque es el que le gusta a mis hijos y bueno queda bueno ajo cebolla ají la yuca el sembrador esta marca es especial en yuca como siempre sazón completo badía puré tomate y esta latica de frijoles con esto hago el con gris y le doy color porque no se puede negar que un arroz con gris ablandando los frijoles que es espectacular pero ustedes verán así con esa latica y ese color que es rápido que rico va a quedar y sobre todo que es rápido ok entonces bueno nos mantenemos ahí en contacto tengo el rabo preparado aquí con el ajo el puré la cebolla todos los sazones entonces le voy a agregar como ven me gusta más en vez de vino seco me gusta más usar cerveza le echo la cerveza enterita me gusta más que el vino seco siento que el vino seco está muy aguado me gusta más así ustedes verán como quede cerrado encendido de verdad y aquí que con el agua caliente ponemos la yuca ahora le ponemos la tapa de presión y cuando la voy empieza a evitar de 5 a 6 minutos ya está lista la ayuda de señora ponga la mesa bueno amigas mira aquí ya estoy haciendo el sofrito para el congri ahí le eche ajo cebolla y como antes antes les enseñó eso sí me gusta sofreírlo y uno y un poquito de bebé aquí le echo la latica de frijoles como les dije usted que lo hago con esta latica que les va a quedar exquisito me le echan esta tacita de color y aquí tengo preparado el agua que llevo aquí le eché aquí tengo preparado el arroz tres láticas de agua cuatro láticas de agua porque eché tres láticas de arroz porque ese arroz hay que echarle siempre un poquito más ven el color ustedes verán qué rico que es aquí le echo el arroz ahora el arroz que no baja y yo con una sola mano vamos a ver voy a despegar porque este arroz cuando se moja se pone como picones y ahí tiene su grasa su tinta su sal ahora le pongo la tapa y ya a programar la olla ya enseguida verán cómo me queda el arroz ya me dirán después si les gusta o no les gusta a mí antes no me gustaba así con la latica pero antes no trabajaba después que trabajo tengo que hacerlo así porque tengo que hacerlo rápido entonces qué les parece cómo me quedó esa guquita y aquí ya listo el mojo con ajo cebolla con su carnita correspondiente con limón y espectacular mi yuca hecha en la olla de presión más rápido ni el viento y ven cómo queda lista como la ven sabrosa como pueden ver ya está mi fricace de rabo listo ya ahora ustedes me le darán mi gusto bueno espectacular listo para comer con el congril y con la yuca qué creen ese rabo encendido está prendido de verdad aquí tienen mi congril como les dije con la latica de frijoles el colorante para cocinar rápido o como que el vapor ya ven miren cómo está ese congril un color espectacular ahí lo pueden ver entonces ahora van a ver servido como me quedó con gril la yuca y mis rabos a modo rápido para todas las amigas que trabajamos y que precisamente lo que menos tenemos en la vida es tiempo y si como a mí te gusta la cocina tienes que cocinar rápido lo más rápido que se puede entonces amigas ya les tengo listo mi fricacer de rabo con congril y yuca ya ven que en un corto plazo de tiempo pudimos terminarlo todo olla de presión y rapidez entonces espero que les haya gustado si es así pues ya saben me lo dejan saber y si no pues en otro momento comentaremos a ver qué podemos hacer para mejorar sé que tengo que mejorar muchas cosas pero bueno no sé porque recién empiezo me gusta mucho la cocina pero no conozco mucho de youtube entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto y con la ayuda de ustedes por supuesto espero que les guste mi congril con mi yuca y el rabo encendido y aquí terminamos con la sazón de cari así que ya tienen ya saben todo todo